Respira, sonríe Que el árbol te regala el aire más puro del bosque No recuerdes el cemento de la gran ciudad esta vez Y besa la tierra que besan tus pies Respira, sonríe Prueba el fruto del árbol prohibido por los tontos ¿Qué más van a hacer para llenarte los bolsillos de polvo y huir? Si aquí amarras tu bote prefiero seguir Y te quiero al natural, al carajo con la compostura Las tetas al aire, la mirada segura Y el corazón abierto a los que quieren lastimarte Porque no pueden ver la vida, el amor, el sexo y el arte Respira, sonríe No compres en oferta el plan del indeciso Ese que busca llevarte por caminos conocidos Y enseñarte a vivir pidiendo permiso Y no mires para atrás Que tu sombra no es de mármol y verás Que no existen las fronteras No camines en hilera No reprimas tus canciones No repitas oraciones No te entregues de a mitades No confieses tus verdades No me niegues de tu compa No te escondas tras la ropa Que te quiero al natural Al carajo con la compostura Las tetas al aire, la mirada segura Y el corazón abierto a los que quieren lastimarte Porque no pueden ver la vida, el amor, el sexo y el arte Respira, respira, respira Respira